Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, yo súper contenta de acompañarlos una vez más. Se acerca la temporada de verano, diciembre, playa, sol y a todas nos gusta estar lindas y qué más importante que conservar la tradición. Vamos a conocer una marca de vestidos de baño, tejidos. ¿Qué es la marca de vestidos de baño? Que la tejen los tejedores de todo nuestro país. Tenemos en todos los departamentos, en Atlántico, en Cundinamarca, en Santander y obviamente en nuestra ciudad de Medellín. A nuestro vestuario le dimos un enfoque muy playero, como un aire muy fresco para que las mujeres se enteran muy libres, muy seguras y desarrollamos piezas principalmente para la playa o para el mar, la piscina, los paseos, las piscinas. Mis abuelas me enseñaron a tejer desde que yo tenía siete años, entonces hace muchos años practico el arte. Nuestras piezas tienen técnica de macramé, técnica de crochet y esterillado, que todo se hace con las manos. El proceso es súper bonito porque una pieza, por ejemplo esta que tenemos acá, es una pieza que viene elaborada por muchas manos. Esta parte la hace alguien, esta otra parte la hace otro tejedor, este otro tejedor y luego alguien hace el ensamble total. Entonces realmente puede pasar por seis, ocho manos antes de que el producto llegue a la persona que es. Compartir con la familia y pasar un rato agradable también es de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Vamos a conocer Chiquis Spa. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nuri Morales y hoy les voy a mostrar un lugar maravilloso para toda la familia. Se llama Chiquis Spa. Acá en este lugar nos dedicamos al bienestar, a la belleza y a la complicidad familiar. En Chiquis Spa manejamos dos espacios, un espacio donde brindamos una experiencia maravillosa de spa familiar para que los padres vengan con sus chiquis a compartir. El segundo espacio manejamos la zona de peluquería, donde te ponemos bellas, donde sales con otra actitud así de diva, las niñas se montan sus cabellos de colores, manejamos unos peinados así súper atractivos para las niñas, con cabellos de colores, con dijes, con cadenas, o sea, todo lo que está de moda, todo lo que está en tendencia. En este espacio ponemos lindas las niñas, pero también las mamás, o sea, para tu concierto, para montarte la cola de canicalón, lo que a ti te gusta, así un cabello súper lindo, lo que está en tendencia, lo que está de moda para las mames también. Es un lugar donde puedes tomar tus fotos, hay espacios increíbles, lindos. Sigan conectados con toda la programación de Telemadellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Sigan conectados con todas las visitaciones de Telemadellín, aquí te ves y recuerdan que las muchas más te ves y chavales.